Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube En este video realizaremos el análisis del canal Lencho 4x4 Espero les guste y me acompañen a verlo Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación Solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con un único fin de entretener a la audiencia Y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube Como ya les mencioné en este video realizaremos el análisis del canal Lencho 4x4 No sin antes invitarlos a que se suscriban a este su canal NotiYouTube Además de que le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final Para enterarnos juntos de cuanto es el aproximado que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente por mes Y bien nos dice que Lencho 4x4 cuenta ya con más de 641 mil suscriptores Su último video hace 23 horas ya tiene más de 54 mil reproducciones y cuenta con más de 11 minutos de duración Fritan en el taller no hay para más Ahora ahorita vamos a ver si de verdad no hay para más pero bueno vamos a seguir checando sus videos Llegó la hora del colado techo en la casa de Doña Ramona Con más de 8 minutos de duración y tiene más de 96 mil reproducciones hace tan solo dos días Encontramos este de por aquí que ya sobrepasa las 100 mil reproducciones Gallos de hacha en su concha, lo mejor de la orilla del mar con más de 12 minutos de duración Y tiene 107 mil reproducciones hace tan solo 11 días que lo publicó Vamos a pasar un poco más para abajo y encontramos estos otros videos que también ya sobrepasan las 100 mil reproducciones A bulón enlatado nunca lo habíamos probado Más de 108 mil reproducciones a un mes de haberlo publicado Y cuenta con más de 20 minutos de duración Este otro de por aquí que ya está por llegar a las 100 mil reproducciones hace 4 semanas Rico ceviche mixteado desde Iztapalapa Más de 97 mil reproducciones y más de 11 minutos de duración Pero bien vamos a pasar a más información a ver que nos dice este canal Y en su descripción solamente nos dice el marisqueño y Lencho 4x4 Además de que se unió el 24 de agosto del 2018 a la plataforma Pero bueno para revisar su análisis más a fondo vamos a pasar al portal de SaucerBlade Ya que es el que nos va a ayudar a realizar esto No sin antes recordarles como en todos los videos que lo que decimos en este video Simplemente es especulación basada en el criterio propio y en el que me muestra el portal No son datos exactos ni mucho menos Y nos dice que Lencho cuenta ya con 1128 videos subidos Más de 641 mil suscriptores Y las reproducciones en sus videos tienen ya más de 260 millones 997 mil 668 reproducciones El canal es de México y se creó el 25 de agosto del 2018 como ya les mencioné Ranqueado en el puesto número 989 por su tipo de contenido y en el lugar 645 en su país, México En los últimos 30 días obtuvo un total de 6 mil suscriptores que se añadieron a su canal Que representa menos 14.3% en comparación del mes anterior Además de que sus ingresos estimados como mínimo van de los 1.100 dólares a como máximo los 16.900 por mes Y de manera anual como mínimo 12.700 dólares a como máximo 202.500 dólares por año También me muestra que las reproducciones en sus videos obtuvieron un total de 4.219.000 reproducciones En los últimos 30 días que representa menos 8.3% en comparación del mes anterior Pero bueno amigos, ahora vamos a tratar de convertir esta cifra en una masa pegada a lo que podría estarse llevando este creador por mes Vamos a poner esos 4.219.000 reproducciones Dividiremos esta cantidad entre 1.000 ya que cada 1.000 reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores Y dividiremos esta cifra entre 2 considerando que no todos sus videos estén monetizados Dándonos este total, el cual multiplicaremos por el CPM del canal El CPM es el costo por 1.000 reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube por aparecer en los videos de los creadores A este canal por su tipo de contenido, las reproducciones que tienen sus videos y sobre todo que mensualmente ya sobrepasan los millones de vistas Vamos a poner una media de 4.5 dólares aproximadamente que puede ser más Dándonos un total de 9.492 dólares que se estaría llevando este creador aproximadamente por mes Pero ahora vamos a convertir esta cifra en una en peso mexicano Ya que es la moneda de donde está creado el canal Vamos a multiplicarlo por 20.04 que es lo que está al dólar el día de hoy Dándonos un total de 190.234 pesos que se estaría llevando este creador aproximadamente por mes Cabe mencionar que esta cantidad YouTube le retiene cierto porcentaje Además de los debidos impuestos que paga cada creador de contenido a su respectivo país Y también que los 9.492 dólares cumplen perfectamente con la media de estar como mínimo en los 1.100 dólares Y con máximo 16.900 dólares Aquí cae perfectamente esta cantidad en esta media Y pues bueno amigos ya vemos que si hay para más de una fritanga en este canal de Lencho Que no diga que no Y hasta aquí el video del día de hoy Espero este video les haya gustado Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Además de dejarme en los comentarios y otro canal de YouTube Les gustaría que realizáramos su análisis Nos vemos en un próximo video Hasta luego